Sueño de amor Abrazame fuerte y bailemos nuestra canción Olvidemos el mundo, vivamos el nuestro Inventemos un sueño solo para los dos Que corran las horas y nos entreguemos Sin perder el tiempo Que no termine el momento cuando estoy contigo Dormido o despierto Para ti vivo yo Eres mi sueño amor Mi fantasía, mi razón para vivir La luz que guía mis noches y mis días La que me enseñan lo que significa amar Eres la dueña de mi amor Sin ti yo pierdo la razón y no soy nada En el cielo, en la montaña o en el mar Ahora solo prefiero morir sin tu No estás al despertar Eres mi sueño amor Mi fantasía, mi razón para vivir Todo es un misterio poderoso y místico es así Es mi sueño amor Mi fantasía, mi razón para vivir No perdamos más el tiempo El amor hay que sentir Es mi sueño amor Mi fantasía, mi razón para vivir Dormido o despierto Así vivo para vivir Es mi sueño amor Mi fantasía, mi razón para vivir Mi corazón es solo tuyo Después de mí para ti Bailatino Jogador Ajá Sabrosura De la pura El amor hay que sentir Eres mi sueño amor Mi fantasía, mi razón para vivir Yo ajá Eres mi sueño amor Mi fantasía, mi razón para vivir Cuando se vive un momento que es eterno No hay dudas en mi existir Mi sueño amor El bajo a su cara La masa Sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida me muero Soy completamente tuyo De alma y de cuerpo entero Sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida me muero Y también mi corazón A ti sola te lo entrego Sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida me muero Allá al final del camino Sin ti mi vida me muero Sin ti mi vida me muero Mi corazón te espero Sin ti mi vida me muero Bailatino Con amor Sin ti mi vida me muero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.